El polígono industrial Emiliano Revilla, situado en la localidad soriana de Olvega, es un ejemplo de la dinamización económica de esta provincia. Aquí se registran 205 empresas, tres de ellas las ha visitado el presidente de la Junta de Castilla y León. Juan Vicente Herrera ha recorrido las instalaciones de Replay Golf Reciclado, Campo Frío y TRW Rensa. Estamos en Replay Golf, que es una modernísima empresa que fabrica, que recicla y que vende pelotas de golf y lo hace a todo el mundo, más del 90% de su producción presente y también futura lo está exportando. Está impulsando en este momento un nuevo proyecto de inversión de más de 12 millones de euros. Campo Frío es una empresa y un grupo hoy multinacional con unas raíces muy sólidas en nuestra tierra. También en Olvega, desde hace muchos años y hoy con sus más de 230 trabajadores, sigue siendo un referente en el que también las nuevas inversiones están siendo apoyadas y colaboradas por la Junta de Castilla y León. Y finalmente, en otro gremio completamente distinto, en este caso componentes de frenos y por tanto el sector de componentes de la automoción, visitaremos TRV, Remsa, que es también una empresa muy moderna, perteneciente a uno de los grandes grupos multinacionales de componentes de la automoción, un grupo alemán que aquí con otros 250 trabajadores también está desarrollando continuamente nuevas inversiones, proyectos de innovación, esfuerzo en inversión y más de. El presidente de la Junta ha querido aprovechar esta visita para reiterar el compromiso del Gobierno regional con esta provincia. Hay una dotación muy importante de casi 30 millones de euros en el año 2017 para comenzar a impulsar con la parte que le corresponde a la Junta de Castilla y León ese plan de dinamización de la provincia de Soria que hemos firmado con los agentes económicos y sociales de la provincia y con las instituciones de la provincia, especialmente con la Diputación y con muchos ayuntamientos, para hacer cosas en favor de la dinamización económica de la que a su vez dependerá indudablemente, indefectiblemente, la dinamización demográfica. Porque solo tendremos nuevas personas, nuevos trabajadores, nuevas familias y por tanto nuevos niños y aumento de la demografía si todos somos capaces de impulsar una economía moderna, una economía competitiva, una economía que cree riqueza y que cree empleo. Este plan se centra en tres ejes como son el fortalecimiento del tejido empresarial de Soria, la apuesta por el sector agrario y las políticas para atraer población. Gracias por ver el video.